Sí, como decía, estamos trabajando en conjunto con el personal de Dersa en función de liberar líneas de media-baja tensión realizando podas en la parte urbana y suburbana acá de... ¿Cómo se planifican estas podas, Marcos? Sí, primero se hizo un relevamiento de zonas puntuales de árboles que están con probabilidad de caída y también de ramas que posiblemente, con una alta probabilidad de que se rompan ante eventuales precipitaciones, viento y demás y ir podando esos sectores. Ya tenemos todo un ramal que va hasta Villa Turismo en trabajar en poda con el equipo de poda acá de la municipalidad a cargo mío y también de la secretaría. Justamente viene la época, por un lado, complicada desde lo climático pero también donde es más óptimo para las plantas hacer este tipo de podas. Sí, sí, estamos ya entrando en la parte de realizar las podas convenientemente, ya a fines de este mes, esto está establecido según una ordenanza también, de realizar podas que es beneficioso también para las plantas que no sufren un estrés tampoco y también no se deteriora el árbol en sí, digamos. Bien, así que importante a los vecinos que tengan en cuenta que la municipalidad y Edersa están trabajando, seguramente avisan por si algún árbol está muy cerca de una vivienda. Sí, avisamos, ya se hizo un recorrido, un inventario también de los lugares puntuales donde se va a trabajar, se avisa al vecino frentista también, se va a hacer una parte que es sin corte de luz, que estamos en esa etapa de realizar trabajo sin corte de luz y después va a venir otra donde se va a necesitar el corte del suministro eléctrico, también vamos a estar avisando por los medios correspondientes que se van a hacer los cortes correspondientes para realizar estas podas y también hay lugares donde también se va a intervenir en el tránsito, así que se va, se está trabajando todo eso para generarle un buen servicio a la gente y demás. Bueno, si ya esto es algo muy dinámico, depende del crecimiento de las plantas, también, bueno, caída de árboles, ¿hay algunos lugares donde hayan detectado que es crítico y que se necesita de forma urgente el trabajo? Sí, sí, hay bulevares que son, hay árboles que hemos estado interviniendo en unos eucaliptos y después en plazoletas también y han llegado notas de vecinos que lo estamos trabajando en lo que es más que nada volteo, peligro de caída, que también trabajamos en conjunto, también un saludo a bosques, se trabaja en conjunto, se va a ver, se inspecciona, se ve si el árbol realmente necesita ser volteado, se trabaja y, bueno, se marca y después la gente de poda va y realiza el volteo, esto público, siempre en ambiente público. Así que, bueno, estamos trabajando también con personal de bosques, también con, bueno, personal de poda acá, mandarle un saludo a los chicos de poda que son los que realizan el trabajo y también remarcar un trabajo importante que se hizo en Ruta 40, justo donde está la caminera policial, allá arriba, en Villa Turismo, de dos eucaliptos enormes que estuvieron, tuvo muy buen trabajo la parte de poda, también tránsito intervino, se llevó todo un trabajo como corresponde, ¿no? También pensando en la prevención, bueno, para el vecino, al momento de plantar un árbol, bueno, tener presente esto, ¿dónde están las líneas de tendido eléctrico, de cableo? Sí, muy bien, Pablo, sí, se tiene que acercarse también acá a la dirección de ambiente, nosotros tenemos un registro de árboles que son adecuados para la vereda, justamente para que el día de mañana no pase lo que está pasando hoy, que tenemos árboles adultos, árboles que no son adecuados para vereda, y surgen estos inconvenientes, se abren, se rompen veredas, se rompen cañerías, hay árboles que están en condición de caída también, bueno, llegar a prevenir todos estos accidentes y malestares que después termina perjudicando a todos. Bueno, muchas gracias, y bueno, en breve también, con lo que es ya fecha de poda, pero bueno, para el vecino que pueda hacer estos trabajos. Sí, sí, ahora en breve ya vamos a mandar a realizar un comunicado de que se pueden realizar podas, obviamente, la parte privada esto para el vecino, y después, si alguno tiene alguna inquietud en lo que es el frente de su casa, que venga, que se contacte con nosotros, que nosotros les vamos a dar la información pertinente ante ese árbol. ¡Gracias!